Hale REALIPO 1 y 4 2 y 5 2 y 6 TAMOS Hacemos la feria Hacemos la feria Ok, la ropa casi me da, menos mal que soy un papel, siempre le gano. Tengo que ir a regresar al pastiza para recuperar a Bombi, para que nos ayude a abrir la puerta al sentido del agua, entonces vamos por el tubo para llegar más rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Tal vez esté resultando a todos los enemigos ¡Vamos! 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 A ver! ¡Vamos! Di cómo es puedes llegar a profesional getla ¡Venga! ¡No! Mario, que ha hecho tan heroico saltar del documento para salvar al pobre Bombi, bravo, bueno si nosotros sobrevivimos a esa caída seguro que él también, si subimos por este camino a tarde temprano encontraremos con él ¿verdad? Natura 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 Ah, me tumban Ah, te perdoní, te tumban Ah, te perdoní 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 ¡Gracias! No sé, no puedo... ... usarlo. Ya vi. ¡Gracias! Tomamos el tío Castañita, gracias por quitarnos la cascarita. No, por qué falta. ¡No! ¡Gracias! ¡No! Por qué falta... Ya me ha salido en Castañ. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No, brinques! ¡Niña, SuperM! ¡Qué alegría verlos! Tengo que ir con parme, sé que dije que no los haría perder tiempo y eso que fue lo primero que hice, perdón. Sniff, mis dos mejores amigos en el mundo, me acaban de salvar la vida, nunca los olvidaré. Tranquila, lo importante es que todos salen y salvo. Pero debes tener más cuidado, Bombi, no hay nada de andar saltando de ninguna puente, ¿de acuerdo? Y dale, niña, te he dicho como mil veces que mi nombre es Bob Bomba. No se preocupen, que no me quedaron ganas de saltar nunca más. Podemos irnos ya, que los picos escantengan una hermana, ¿sí? ¿Le entreno? Pensé que sí lo iba a cancelar, SuperM. ¡Vamos! 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 Está bien, salió en tres, cuatro. Son tenis verdes. ¡Gracias! 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 ¡No, Bombi! ¡No, Bombi! ¡No, Bombi! ¡No, Bombi! ¡No, Bombi! Es raro que quedaron volteados ¡Gracias! 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 Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Esto es increíble! ¡Súper bien! Digo, Mario. ¡Está buenísimo! Ya me lo pego. No... no hemos dado ni 4 pasos y ya sé... se lo volvió a perder. Ya no sé si los problemas lo persiguen a él o al revés. ¡Suscríbete al canal! 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 Madre Para acá no hago frío ¿A dónde se fue? Malta bomba Madre 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 ¿Qué? ¿Está acá? ¿Qué? 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 Adiós